Ahora, un elemento importantísimo es, ¿necesito confirmación de laboratorio para proteger la salud y la vida de las personas enfermas? La respuesta clara es no. Las pruebas de laboratorio para COVID no son relevantes para tomar decisiones médicas, decisiones clínicas, decisiones que nos permitan el manejo y la vigilancia médica de las personas enfermas. ¿Por qué razón? Lo ilustramos con el diagrama que está en la diapositiva. Veámoslo de izquierda a derecha. Aquí tenemos a una persona que tiene síntomas de COVID, por lo tanto tiene la definición operacional de caso de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta entre los síntomas cardinales, puede haber otros, dolor de cuerpo, escurrimiento nasal, enroquecimiento de los ojos, pérdida temporal del olfato y del gusto, etc. Diarrea, por cierto, también a veces es un síntoma raro. Y a esta persona, atendiendo alineamiento de vigilancia epidemiológica, no así alineamiento de práctica clínica, que quede claro, no es por indicación médica que se toma la prueba, es por indicación de la vigilancia epidemiológica y ese es su propósito. A esta persona se le toma una muestra de sudado faríngeo o faríngeo para el laboratorio. Pero el tipo de caso no depende del resultado de la prueba, sino de la condición clínica. Si la condición clínica es leve, caso leve, es decir, infusión respiratoria aguda, compatible con casos de COVID, se le debe mandar a su casa, como se ilustra en la parte inferior del diagnóstico.